Música Que tal amigos como estan? Bienvenidos al canal Y en esta ocasión les traemos ya la entrega numero 37 De esta super super coleccion de Super Cars Los GT mas exclusivos del mundo Y como siempre amigos antes de continuar o de empezar con la reseña Un agradecimiento especial a toda la banda que nos escribe Y que ve estos videos Toda la banda de Argentina A la banda de Nicaragua A la banda de Perú De España Y sin olvidar a la banda mexicana Que este Facículo tras facículo Ha seguido estos videos amigos Ya estamos en En la parte final de esta Bonita coleccion Que fue de Super Cars Los GT mas exclusivos del mundo Y hoy les traigo la entrega numero 37 Correspondiente a esta maravillosa Marca que es el Alfa Romeo Que en esta ocasión nos trae el 4C de Alfa Romeo del año 2013 Como ustedes pueden observar Nos trae como siempre el fascículo o la revista Juntamente con nuestra bellisima miniatura amigos Pues vamos a darle un poco a esta revista Que esta vez pues viene un poco dañada Pero pues es natural Porque pues viene en bolsa Este pues vamos a hablar un poco acerca de La primera hoja Como siempre nos habla la revista Que es en cuanto al diseño Nos comenta Que el pequeño Y sofisticado de 4 cilindros Nos lleva la marca del Biosione Pero es ensamblado en Modena En las instalaciones de Maserati Esto es una síntesis perfecta De tradición e innovación En un vehículo de concepción moderna Con chasis de carbono Y carrocería de materiales compuestos Chequen ustedes amigos Esta verdadera fotografía Muy 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 padre Muy 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 bien detallada Es el Alfa Romeo 4C En más este Fotografías de nuestra revista Tenemos acá una variante en color Color plata Muy bonito Muy 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 padre Este también nos Nos trae una fotografía De el De la pantalla Pues del Del tacómetro Este en que es completamente Es digital Muy bien presentada Es un coche de lujo Nos habla también un poco de ficha técnica En cuanto a la carrocería Este en que es Que es de varios materiales En su mayor Es Metálico Tenemos igual las suspensiones delanteras Que son independientes en cada rueda Y este también En cuanto a las llantas Son de 17 pulgadas Traseras Delanteras de 17 pulgadas Y traseras de 18 Amigos La verdad es una Es una pieza Muy padre Muy bonita Más fotografías En cuanto al interior Chequen ustedes Este Detallado O De En cuanto a los asientos Así como también Del volante Con esa marca Y como les decía El tacómetro Totalmente digital Tenemos el maletero Que es muy pequeño Por la naturaleza De este vehículo deportivo Nos comenta igual La revista Que tiene un peso De 934 kilogramos Y pues amigos Más fotografías En cuanto al interior Que esta vez Si se lucieron En cuanto a las fotografías Internas Del vehículo También Este Tenemos más fotografías En cuanto al sistema De 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 transeje Este Pueden ustedes observar Todos los aditamentos Que trae Este Este Bello Ejemplar Amigos También nos habla En la parte Final de la revista Nos trae Una fotografía De Un vehículo De Este En este caso Es El El Sinus Del 33 Straight Nos habla De que la mayor parte De 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 las 18 Unidades Producidas Estaban dotadas De grupos Ópticos Dobles Como ustedes Pueden observar Muy padre Muy Muy Aerodinámico Esta pieza La verdad Es Un coche Totalmente De lujo Como ustedes Pueden observar Las puertas Como se abren La verdad Muy 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 satisfecho Con La información Que nos trae Esta vez La revista Y pues amigos Lo que estábamos Esperando Es nuestra Miniatura Esta preciosa Preciosa Miniatura Como siempre En la parte De atrás Nos Comenta Nos habla O nos enseña Más bien El El logotipo De Autenticidad De la marca Y pues vamos A sacarlo A liberarlo De este Blister Y pues sacarlo Más Para verlo Más de cerca Y amigos Aquí tenemos En nuestra Miniatura Que si ustedes Lo tienen En la mano Amigos La verdad Es un poco Más pequeño Que los demás Por la naturaleza Del vehículo Pero es De muy Muy buena Manufactura Chequen Ustedes Esta Belleza De Ejemplar Bueno De pieza Que es El Alfa Romeo 4C Del año 2013 Amigos En la parte Delantera Tenemos Es Esas Entradas O esas Parrillas Que son Entradas De aire Para Enfriar El motor Tenemos La marca El emblema De la marca Del Alfa Romeo Igualmente Tenemos La presencia De estos Este Faros Delanteros Tenemos Presencia De un Limpia Para Brisas Único Con Retrovisores En color Negro En la parte Lateral Del piloto Tenemos Amigos Estas Entradas De aire Para Enfriar La carrocería Muy Bien Detalladas Estas Ruedas Que son Como Siempre Presentadas En Los Rines De Plástico Con Las Lantas Hechas En Goma Y Pues Ustedes Pueden Observar Pues Tienen Muy Bien Detallada La Llanta El 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 Patrocinador Que es El Pirelli La verdad Muy Padre Muy Padre Esta Presentación En Esta Ocasión Del Alfa Romeo 4C En La Parte Trasera Pues Es Un Poco Este Simple Únicamente Tenemos Estos Estos Faros Estas Calaveras Presentadas En Plástico Juntamente Con Este Doble Salida O Escape Tenemos El Cubre Placas Con El Nombre De La Marca Tenemos Este Alero Muy Padre Muy Bien Presentado En La Parte Del Copiloto Con Esa Misma Entrada De Aire Muy Bien Presentado Esta Pieza Amigos La Verdad Muy Satisfecho Con En Esta Ocasión Con La Entrega Número 37 Del Alfa Romeo 4C Del Año 2013 Y Pues Amigos Con Esto Llegamos Al Final De Esta Reseña Ya La Número 37 Agonizando Esta Colección Amigos Sea Únicamente Nos Faltan Tres Vehículos Para Terminar Esta Maravillosa Colección De Supercars Los GT Más Exclusivos Del Mundo Y Pues Estén Como Siempre Agradecer Todos Los Minutos Que Dedican Al Canal Y Gracias A Sus Recomendaciones Ahora Ya Tenemos 200 Suscriptores Y Pues Esperamos Que Más Gente Estén Se Suscriba Al Canal Para Que Vean Todas Las Colecciones Que Presentamos Semana A Semana Igualmente Este Seguido Les voy a poner Todos sus saludos Y comentarios Que Amablemente Nos Nos Hacen Llegar Y Pues Amigos Como Siempre Me Despido Desde La Ciudad De Mérida Yucatán México Mi Nombre Es Manuel Zul Nos Vemos Ya En La Entrega Número 38 De Esta Colección Y Como Siempre Amigos Me Despido Sale Adiós Gracias. Gracias.